Canarios Canarios Michoacán, México Cuenta amor para ser exactos Año 1987 Ahora con 37 años de trayectoria 37 años de éxitos 37 años en el gusto de la gente 37 años siendo Beto y sus canarios Celina está llorando Y se enteró de su marido Año No es una novia Beto y sus canarios Yo soy un pueblo Mi madre Y se lo puedo cantar Y se lo puedo cantar Los menores de Witty Black premios Primeros lugares en radio Y llenos totales en sus presentaciones Y ahora están aquí de regreso Como tú los querías ver Beto y sus canarios ¡Tengo que el arco de mi corazón! 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 De regalaría de Dios Consolidados los gols número uno de Tierra Caliente Están aquí frente a ti La tristeza Dile que aún le espero Trito y su canarios Regala esta noche por favor Le juro quisiera que no te fueras La espera ha terminado En este régimen lo de feliz Es ahora Las voces y las canciones que tú quieres escuchar Ya están aquí En el estilo, en el rancho ¿Dónde queda feliz? No hay esperas donde antes No hay esperas donde antes No hay esperas donde antes Ay, 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 ay Seré vivioso Cuando me tapas frieta del alma con tu regozo Ay, 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 ay Seré vivioso ¡Edo! ¡Edo! ¡Edo y sus canarios! ¡Edo! ¡Edo y sus canarios! 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 ¡Edo! ¡Edo y sus canarios! ¡Edo y sus canarios! ¡Edo y sus canarios! ¡Suscríbete al canal!